¡Nani, por favor! ¿Eso qué es? ¿Eso no parece una cocina? ¿Eso parece un... un misterio? ¡Ah! 12.25 de la mañana y la sección se va a formar la cocina del restaurante ¿O qué es? ¡Nani, por favor! ¡Qué miércoles de ceniza! ¡Eso no es ceniza! ¡Es una mierda! ¡Es mierda lo que me has echado ahí! ¡Lani! ¡Pues ceniza! ¡Pero ceniza es otra cosa! ¡Ah! ¡Miercoles de ceniza! ¿Ahora se va a quitar esa? Es que ya es un poco Así se la va a cobrar el eso Bueno, que empezamos con los potajes Empezamos con las vigillas Empezamos con que Hay que irse a tomar la ceniza hoy ¿Dónde? ¡Pura la ceniza! Ah, que no queremos en la iglesia En la iglesia no Pero en el que está arriba sí En el que está abajo no Pero en el que está arriba sí Es una cosa muy rara Pero sí Empezamos con la vigilia pascual Empezamos ya ¿Dónde ya nos vamos a ir? Al domingo de ramo El trajecito en Sevilla En Casablanca En el torre En el otro El vinito Las cervecitas Y toma a mí Toma aquí Toma aquí Toma aquí Toma aquí Pero no vuelvas a ser la realidad Y ya Bueno Es miércoles de pasión Por un vaquero guapo Y tenemos potaje de licidia Para la comida Y vamos a hacer unas patacitas A la importancia Y que más vamos a hacer Un bacalao Vamos a hacer bacalao Vamos a hacer bacalao Carriero En fin El día de pescado El día de pescado La ruta del bacalao Como en Valencia Oye en Valencia A ver está para aquí Aquí es Valencia Y Juan ¿Tú lo contes a Juan? Un muchacho Muchacho aquí abajo Ay Dani Ha venido esta mañana Un proveedor Mira Y además Tiene lo que todo De todo venía ¿Y qué es? Guapísimo ¿Proveedor de qué? Con anillos de casado Y todo Que da todavía Hasta más norma Porque los anillos de casado No son normas ¿A ti te da norma Un anillo de casado? Ay Más norma todavía Porque como sé Que no lo voy a poder conseguir Pues Nosotros no hablamos Nada De nada De nadie Pero se habla De nada Mira 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 Pa ti Más tarde Más tarde